La Policía Nacional de Salgado En algunas zonas montañosas y algunas inclusive se encuentran a orillas de algunas fuentes de agua, pues lo que vamos a levantar, se levantaron las entrevistas y vamos a darle continuidad a este caso para evitar que se siga desforestando nuestros recursos naturales que se encuentran aún vivos en esta zona. Las zonas de esta comunidad y las instancias correspondientes pues estamos en función de parar este despale indiscriminado que se está haciendo en esta zona. La afectación que tenemos es, como podrás ver, que todo lo que están haciendo despale en la cabecera de las fuentes de agua, en el verano que es la zona más árida y que cuando los productores tenemos más problemas, entonces el caudal reduce mucho. Y esto apenas es un comienzo. Y si esto continúa así, pues llegaremos a un momento en que el líquido vital se cortará porque vos sabés que el agua se profundiza y la erosión y todo. La Policía Nacional, en compañía de las delegaciones pertinentes, están realizando todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos hechos que provocan la destrucción del medio ambiente y asimismo que puedan ser procesados por la justicia. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.